el choco flan, vamos a que casi se rompe buenos días chablonas y chablones pues son las 12 de la mañana y ya me voy a poner a hacer mi ejercicio nada más que me voy a preparar primero mi smoothie porque no he desayunado pero quiero tomar algo ligero ya me estoy acabando mi fruta su vez me quiere comprar más si así que me acabo de hablar ahorita de Serafín que dice que quiere como está frío, ya se está poniendo frío este, quiere que le haga bueno, le voy a echar algo más quiere que le haga champurrado le voy a hacer ahorita champurrado porque si está frío allá afuera y ya tengo el calentón prendido, en la mañana te dio muchísimo frío y me no sé, me dormí encima de mi hombro aquí y me duele esa parte de aquí por lo mismo de que estaba me quedé dormida encima de él o no sé pero me duele so, voy a hacerme un smoothie y me voy a poner a hacer mi ejercicio porque ya tengo que ayer no hice porque pues andaba ocupada pero le he estado echando últimamente uvas porque quiero tratar de echarle un poquito más de frutas así so, para la otra vez para la otra vez para el siguiente smoothie que me vuelvo a hacer voy a echarle ¿cómo se llama? este, manzana voy a echarle manzana pero me quiero comprar una una licuadora exactamente para smoothies porque la mía no quiero que se vaya a rayar so, vamos a hacer los smoothies y esta vez le voy a echar plátano y uvas ¿qué tal chavalones? ¿cómo les va su día? espero que bien como pueden ver aquí ya se empieza a sentir el frío está está a los lados desde la mañana que llegué a trabajar no me he sacado la sudadera que traigo porque sí, ya que se quiere empezar a sentir un poquito de frío hoy estamos un poco despacio hoy voy a trabajar en ese Pontiac le cambiaron el motor pero le pusieron otro que no era lo mejor y varios tornillos le hacen falta en los Moramounts para que detenga el motor y cada que le acelera se mueve todo el motor pues aquí andamos chumbeando como todos los días ya saben acabo de hablar con Juanita está un poquito frío acá y le dije que a ver si se puede hacer un atolito un champorrado me dijo que sí una masquita va a hacer su workout y va a hacer sus ejercicios y ya ratito se pone a hacer el champorrado cuando vaya yo al lunch yo pienso que ya va a estar así que chavalones pues vamos a seguirle chumbeando y saludos a todos espero que tengan un bonito día échale ganas así aquí andamos pues ya está mi smoothie preparado el día de hoy le eché más frutas y menos azúcar eso eso es lo bueno y bueno pues ahorita ya me voy a poner a hacer mi ejercicio pero primero me lo voy a tomar para que me mantenga un poquito llena y lo que me gusta de los smoothies es que no son tan cargados y puede estar haciendo ejercicio y como si nada les digo porque yo ya lo he hecho a que si yo como algo comida así me siento súper mal así que vamos a tomarme mi smoothie día número 10 y solamente puede ser 16 minutos me faltaron 10 minutos pero ya viene Serafina a comer ay estoy muy cansada voy a preparar el almuerzo y si y ahorita después me voy a meter a bañar estoy bien sudadísima y no sé si es porque está caliente que entro o no sé pero voy a recoger ya mis cosas y voy a empezar a preparar el almuerzo que pues mi raza como andamos yo aquí haciéndome pato ya entre en calor ya me quite mi mi suéter aunque todavía está un poquito frío ya empezó a llover otra vez estaba como grisando nomás ya acabé el carro que estaba haciendo hace rato ahora metí un Mazda 626 le estoy cambiando el starter el starter que ya de rato ya no quiere prender y como pueden ver hasta allá hasta allá atrás 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 hasta allá afuera que pobrecita ya se ya se descompuso la bomba de gasolina pero yo no sé que porque las venden tan caras estaba checando en el Aurozone y vale 264 dólares igual en el Oralis también 264 dólares pero ahorita estoy trabajando en otro carro en un Pontiac que es el de hace rato que estaba ahí lo dejé un ratito porque hice dos carros ya le cambié uno a un Honda Core el aceite y el aceite de transmisión ahora el Mazda 626 y aquí seguimos echándole seguimos ¿por qué dije seguimos? dije seguimos aquí echándole ganas está un poco tranquilo los carros están entrando y saliendo entrando y saliendo ahorita el patrón fue a tres partes aquí seguimos no sé tengo ganas de cotorrear con alguien hoy a mí se me hace que hoy le vamos a dar una sorpresa a una de las seguidoras que vive en México no sé cómo se llama pero tenemos el número desde hace como un mes después de que hablamos con Margarita hicimos la invitación del que quisiera cotorrear al cotorreo que dejara su número y me parece que alguien lo dejó pero a la vez dejamos que pase tantito el tiempo para que no seamos tan obvios y queremos darle una sorpresa así como Margarita de repente le caímos así que espero que hoy le hablemos no les aseguro nada pero igual le voy a platicar a Margarita Juana tengo ganas de cotorrear con alguien así que ya saben si quieren cotorrearla con nosotros dejen su número igual así como Margarita y como esta muchacha que le vamos a hablar al rato así que dejen su número para cotorrearla y no se les olvide mandarnos sus cartas en el en el P.O. Box para mándenos fotos más que nada o como se dice en este postales nos gustaría poner postales de donde son ustedes así que mándenos y aquí seguimos chavalones ahora sí mi tiempo para descansar un ratito antes de irme a trabajar y va a irme a bañar me hice hice un champurrado porque se lo antojó y porque está frío afuera yo me estoy tomando aquí un poquito de champurrado porque también se me antojó porque lo vi que le estaba tomando pero ya hice mis ejercicios ya fue el día 10 el día de hoy no quise poner fotos porque no quiero enfadarlas pero fue el día el día 10 como ustedes pudieron ver creo que sí grabé qué rico se siente ya después de que te bañas ya voy a encaminar a las oficinas y está lloviendo otra vez como les dije de que va y ahora además va a empezar a llover está lloviendo y este está un poquito frío por eso se es champurrado porque Serafín dijo que está frío en el taller por eso es que hice pero ni se lo alcanzó a tomar por eso yo voy para allá y no sé quiero hacer algo hoy pero Serafín va a quedar si quiero arreglar la aven pero no sé me dijo que porque le pregunté que se quería que hiciera de escenar pero me dijo que no que nada más iba a llegar a hacerse un sándwich y si ando un poquito a la orilla de mis brazos especialmente de mi hombro y de mi pierna izquierda porque el viernes que estaba ya casi terminando hace mis ejercicios no sé cómo me lastimé pienso que me lastimó un tendón de mi pie donde está ¿cómo se llama? la pantorrilla se dice algo así y cuando estaba brincando haciendo las jumping jacks me estaba doliendo ahorita ya me duele más y mi hombro me duele también porque estaba haciendo las jumping jacks y tengo que hacer los brazos así y este y me duele todo eso de acá atrás pero yo pienso como les digo es por lo mismo de que me quede dormida encima de mi hombro la casa este acabo de colgar algo aquí en el en la puerta que desde el otro día Juana me dijo que lo hiciera nada más que he estado ocupado y ahorita no está y ya se lo lo había colgado ella pero se había caído como ya está llegando lo de fall y todo eso lo de ¿cómo se dice? otoño desde la otra vez me dijo que lo hiciera yo nada más que he estado ocupado y luego llego tarde ya no lo hago pero ahorita se lo puse y no está ella anda trabajando y ahorita cuando llegue ya va a estar listo le va a dar gusto verlo que ya se lo puse a mi guirrita así que chavalones voy a guardar la herramienta que saqué saqué el taladro lo bueno es que el taladro ahí estaba lo andaba traiendo a mi hermano pero ya lo trajo ahorita y ahorita voy a ir a ver a mi hermano así que ahorita nos vemos chavalones vengo llegando a la casa y serafín ya puso mi mi destor así de ni modo lo tuvimos que atornillar o lo tuvo que atornillar la puerta porque todos modos a mi siempre me ha gustado tener este cosas así colgadas en mi puerta porque siento que hace como que se mire alegre la casa y así so ya lo puso y me gusta se mira bonito ahorita hemos ido a la casa de mi mamá que me habló mi hermana le había mandado un mensaje a serafín mi mamá pero este voy a si voy a ir ahorita con mi mamá porque va a ser hizo pozole so voy a ir a ay si voy a ir a comer a pozole con ella vamos a ir con serafín ahorita nada más que está ahorita ya con su hermano suelta vamos a ir llegando y viene mamá y viene mamá y tal horneando esa es la vida de nosotros está siguiendo receta mi madre y Betty y Betty no no y que va a ser chocoflan chocoflan creo que es así lo he comido es como como chocolate con flan no no pero sabe como si fuera jalatina de chocolate no es flan con pan de chocolate pan con pastel de chocolate vamos si su de eso me va tan chiquita es que ya tengo mi halloween desde ahí no le va a hacer carita no si le estoy haciendo no al lado no lo vas a para que vean de dónde están las caras yo no te escucho ya te haces las caritas aquí seguid como esto lo vamos a tener mamá que estaban diciendo muchas que tu mamá es muy bonita que tu mamá canta muy bonito 170 grados más seguro que es de 150 muchas gracias a todas las personas que se tomaron el tiempo para decir que soy muy bonita pero miren las ochas que ando ahorita pero muchas gracias y gracias por apoyar a mi hija en sus videos y ahí puedes saludar a Pepe porque desde la B y saludos saludos para mi hijo que está allá en México en Guerrero que lo quiero mucho saludos a la familia con la que esté viviendo ahí a la señora Anaela y miren vamos a hacer un chocoplan aquí ahorita a ver que tal estamos aprendiendo apenas a ver que tal ahora ve porque me gusta me gusta cocinar y me gusta hornear y todo eso porque mi mamá cuando estábamos chicos siempre hacía gelatina siempre hacía panes siempre hacía chocomiles todo eso el niño el niño que vino del mar del mar de mi mamá del mar abierto del mar abierto de mi mamá pues aquí andamos ahorita vamos a comer pozole que mi mamá hizo ¿cuál es el pozole más? es poquito ¿ya se lo acabaron? ya me lo acabé no sé el pozole heck no es man con plaña en fin plan con maña que quería para que probáramos no si llega es ire dices no me llegan a ire por eso es lo que le digo y como a mi le gusta el pozole el pozole que cuando mi mamá no se acaban la comida me lleva a mi y como diciendo que le doy las sobras y dice tómala mi negra tómala no o luego me da comida y me lleva bastantísima digo yo que voy a hacer con tanta comida todos tus hijos managradecida todo 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 tuyo todo tuyo todo 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 con que santo tengo que hablar para que se impongan la justicia con cual con cual con cual con cual en el día para que yo te voy por siempre Meliseta pero está bien serás todo lo que tú quieras o sea está bien ¿crees que las ves? Gabriel ¿por qué no cerramos si nos vamos todos temblando? no ¿por qué no? ¿te digo cómo? o vete tú si quieres bye have a good flight ahí se le dice vaya a las aviones y te dicen thank you metes una muñeca y te la tiran una muerta ¿sabes que decíamos eso? porque ayer casi no pasaban las aviones ay no pero aquí todo ayer nunca la veíamos Esther cada vez te pasaban hay una hay una Esther ¿dónde? allá no es cierto ya y ahí va ahí va oh bye have a good flight dile bye pues ya pasó dile bye have a good flight bye have a good flight no tienes que haberte emocionado bye bye el chocuflans o sea vamos a qué tal si se rompe no vamos a ver dice mamá qué tal si se rompe no importa es la primera vez no se agüite ay tú no lo pone ok vamos a ver a ver el nombre sea de Dios wow 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 you ugly wet you paisa y aquí está el otro ese es para mí Y eso es para ellos Excuse me ¿Vamos a hacer papelista? Está caliente No importa Just do this in your face Mira ese ya está todo pellizcado eh Y ve lo pellizco Y ve lo pellizco Si va a estar más cabrón para sacarlo Pero yo lo pellizco Pero usted era mi madre Va a estar cabrón para sacarlo dice Vamos a ver Así Mira Vamos a sacar el otro ¿Qué comes Ani? Mandarinas ¿Te dio mi mamá? Mandarinas ¿Ya venden mandarinas? ¿Ya venden mandarinas más? No sé yo agarre esas Segundo ¿Sabes qué? Bye guys, I'll see you guys later Nooo Yo me llevo este Nooo Nooo Mi mamá se va a llevar este trabajo Y ese me lo voy a llevar Mierda, ya no quiero No me quita Pues ya, mamá, ok, thank you madre Ya no Ani, vámonos Ani vámonos Llévate tu cojón Andale Llévatelo Ya ves Es cool Como, como, como Stop, déjalo Lo vamos a probar a ver qué Ahí está Ibe va a servir Porque Ibe sabe servir Porque ella trabajaba En un Lugar donde hacen fiestas Y ella cortaba pastel Aunque luego se embarraba Bueno, sería si no tuviera La embarrada Este va a estar No, es nada, agarrlo de medios No, esto está calentito todavía Nyami, nyami Hay que hacer esos pasteles Que imagínate que así Esos fueran los pasteles así De tu cumpleaños Vamos a probarlo A ver qué tal sabe A ver, vamos a A darle la primera impresión Ay, panas lechón todo Mmm, rico Sabe como rico Porque Yo nunca lo había probado este Está muy bueno Y luego el pan Por lo mismo del Del flan Se mantuvo moist No se secó Mmm Mmm Muy rico Chivo flan ¿Te gusta cuál es su primera impresión? Ay, Dios mío ¿Tú sabes cuál es su primera impresión? Que es gummers ¿La cucharita que te dais ver? ¿La cucharita que te dais ver? Estamos teniendo una parte aquí Oh, ok Todas las de 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 exactamente que día, va a ser simplemente una sorpresa mañana, así que nos vemos, se cuidan las queremos mucho, que se ven con los jalitos otra vez, y hasta mañana bye sister, bye honey bye ma bye hasta mañana, bye